San Lucas, ¿médico o periodista? Avanzando en esta experiencia de lavar, de la palabra cerca de ti, vamos a compartir hoy unas pinceladas sobre Lucas, su figura, su ser, pero también su obra completa en el Evangelio y en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas ciertamente de profesión fue médico, pero a nivel espiritual lo llaman el periodista de la Virgen, en virtud de que le sacó mucha información a María, porque es el evangelista que más relata los detalles de la infancia de Jesús. Que más relata las imágenes previas a María, como la historia de Zacarías e Isabel de Juan el Bautista. La tradición le atribuye esto a Lucas, que tenía como profesión ser médico, y es llamado por el apóstol Pablo, el médico querido, el médico amado, que en algún momento fue también compañero del viaje de Pablo. Es por eso que Lucas, cuando daba los milagros, usa términos muy técnicos para hablar de la enfermedad o de la curación, justo porque tenía la ciencia médica. Era un hombre más culto que Marcos, más culto que Mateo, los dos evangelistas que ya hemos visto. Por eso es un texto bien interesante para acercarnos al conocimiento de la misión y de la obra de Jesús. Algunos lo llaman el primer historiador y apologista de la vida de Jesús, porque tiene más datos históricos que los demás. Fue escrito más o menos entre los años 65 y 70 después de Cristo. narra desde mucho antes del nacimiento de Jesús hasta toda la realidad de su muerte y resurrección. Luego tiene una cobertura, si quisiéramos hablar de biografía, es una biografía más completa que los otros dos que hemos visto hasta ahora. Como destinatario, el evangelista comienza su texto diciendo, yo sé que otros han hecho ya esta tarea, yo he intentado hacer mi propia investigación sobre la persona de Jesús y su obra. Y lo dirige a un hombre llamado Teófilo, que significa en la lengua antigua, la lengua griega, el amigo de Dios. Para algunos fue una persona concreta, un hombre propio. Para otros es un signo para que todo aquel que quiera ser amigo de Dios se acerque al evangelio, lo lea con interés y lo ponga en práctica. Eso es lo que nos hace amigos del Señor. El conocimiento es su palabra y la práctica es su mensaje de salvación. Indirectamente el enfoque que trae San Lucas es hablar tanto a judíos como a gentiles o paganos. Por eso es una obra muy completa. Tiene que ser amigo de Dios tanto el que venía de la cultura judía como el que venía del mundo pagano. El objetivo es dar a ese teófilo o persona concreta, a todo aquel que quiera ser amigo de Dios, el conocimiento pleno de la verdad. La verdad con mayúscula. No es una verdad entre muchas, sino que es la verdad auténtica y única. Hay tres características de este texto del evangelio según San Marcos. Vamos a describirlas paso a paso. Es un evangelio especialmente histórico. Es un evangelio universal. Y es un evangelio doctrinal. Esa triada hace de San Lucas un evangelio muy completo. A nivel histórico, les decía ahora, pues, trae muchos datos sobre los antepasados de Jesús, sobre la vida previa a María Virgen en la imagen de Zacarías Isabel. Ese contexto histórico es bien interesante, del cual hemos tomado incluso todos aquellos misterios del Rosario que ilumina la vida pública y la vida previa al Señor, el desarrollo de su niñez, que son realidades interesantes, cómo comienza su ministerio. Por eso es muy histórico en los datos que dan. Pero lo que decía también es el evangelio universal. Tal vez los otros los tienen una mentalidad más regionalista, darles otros privilegios a los judíos. Lucas no. Lucas hace el evangelio y el anuncio una realidad mucho más universal. Y lo marca con algunas realidades. Destaca la figura de la mujer, que estaba un poco aislada por los judíos. Pues bien, que en el templo de Jerusalén, en la gran explorada, solamente tienen acceso a los varones mayores de 12 años. Él entraba, había dos jaulas, literalmente jaulas. A un lado estaba la jaula de las mujeres, podían entrar algunas mujeres, ahí las encerraban, pero oían, pero tenían prohibido hablar. Y al otro lado estaba la jaula de los paganos. Entonces el judío ponía en igualdad de condiciones a una mujer judía que a un pagano. Y el pagano estaba encerrado allí. Aquellos que simpatizaban con el judío, porque estaban en proceso de conversión, también podían estar allí encerrados, oían, pero no podían hablar. Lucas, por su parte, da mucha importancia a la mujer en su relato. Eso da a entender que es universalista en su contexto. Destaca la figura de los niños. En la cultura judía, los niños menores de 12 años casi no eran concebidos ni como personas, eran cositas que se movían en la casa. Después de 12 años, adquirían el estatus de persona. Para Lucas no. Desde los niños pequeños, son valorados y aprovechados como se hacía en la cultura pagana. Se destaca la figura de los más necesitados y pobres, que era también una clase muy aislada de la tradición judía. Y Lucas sí lo pone como importante en la vida y en la obra de Jesús. Ahora bien, a nivel doctrinal, pues Lucas nos presenta algunos textos y términos bien interesantes. Presenta a la persona de Jesús con toda su humanidad, pero también con toda su divinidad. Reconocida incluso por la jerarquía celestial como narra la experiencia de los ángeles en el nacimiento. La adoración que hace el niño recién nacido. Cómo el demonio reconoce que ese niño es el hijo de Dios. Cómo el mismo Padre celestial hace el reconocimiento allá en la transfiguración en el bautismo. A nivel doctrinal, Lucas nos invita constantemente al arrepentimiento y por eso tiene lo que llamamos a las parábolas de la misericordia. Que abre ese compás de la imagen del Señor que justifica, que perdona y que trae tantas realidades que nos invitan a la conversión, al reconocimiento de los pecados. Esta es la hermosísima parábola que es conocida como la parábola de la misericordia en tres tiempos. A veces la liturgia nos la amputa y nos la presenta como tres historias diferentes y no es así. Si usted lee juiciosamente el Evangelio en el capítulo 15, comienza con ese encabezado. Y dice el texto, estando con los publicanos y los pecadores y los fariseos y los escribas, entonces les dijo esta parábola, es una sola, en tres tiempos, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. En la liturgia deberíamos leerla siempre completa, porque teniendo en cuenta los destinatarios que estaban pecadores y publicanos, para ellos les hablaba sobre el hijo perdido. Estaban publicanos que manejaban dinero, la moneda perdida. Estaban los fariseos que manejaban ovejas en su vida pasada y ahora manejaban fieles, para eso la oveja perdida. Por eso Jesús capta el interés, pero es una sola parábola en tres tiempos que nos invita al arrepentimiento de la reconciliación. Si quisiéramos hablar de algunos pasajes importantes en el texto de San Lucas, pues está la actualización del profeta Isaías, el espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido. Con esa tarea que le dio el profeta, ahora la actualización de Jesús. Hay seis milagros narrados por Lucas que los demás evangelistas no dan razón de ellos, como la resurrección del hijo de la vida de Nahil, aquel Jesús busque sana a aquella mujer que estaba encorvada de hacía 18 años, sana a un hombre que sufría de inobesía, está la narración de aquellos nieve leprosos que son limpiados, un texto bien interesante que a nivel espiritual tendría que tocarnos y movernos. Dieve leprosos se acerca pidiendo la ayuda, le da la orden de ir al templo a presentarse al sacerdote que era el que verificaba la curación para reintegrarlos, mientras iban de camino, se sintieron curados y solamente uno, el pagano, regresó a dar gracias y a ese que regresó le dio más que la curación física, primero le dice ¿dónde están los otros nueve? Y al que regresó le dijo tu fe te ha salvado, los otros nueve quedaron curados y un mal físico porque pidieron con fe, el que agradeció se llevó algo más y fue la salvación, por eso en la vida cristiana que es típicamente judía también, el que agradece recibe más cosas de las que puede pedir en su oración de súbdica. Es también el evangelista de las parábolas, tiene 19 parábolas que los otros evangelistas no mencionan, por eso hay todo un elenco de parábolas bien interesantes que hablan de la obra de Jesús y de su ministerio. Pero hay también algunos pasajes completos que son exclusivos de Lucas, como son la experiencia con Marta y María, interesante esta reflexión, la experiencia de Jesús y Saqueo, una experiencia de conversión de un publicano también, del cual sacamos nuestras realidades espirituales y dice que quisiera darle dos palabritas, Saqueo quería ver a Jesús de lejos, pero era chaparrito, entonces se subió a un árbol para verlo pasar en la procesión, que sorpresa se llevó, varias sorpresas, que fue Jesús el que se fijó en él, segundo, que Jesús le conocía el nombre, Saqueo baja que hoy me voy a hospedar en tu casa y la tercera sorpresa fue que quepa su casa con él, basta que una persona haga el esfuerzo para ver a Dios y el Señor hace el resto, pero es que ese era el esfuerzo, el Señor tiene en cuenta nuestros esfuerzos, nuestros deseos y ganas de él, sintetizando en pocas palabras la obra de Lucas, pues entonces hablamos de un evangelista que presenta a Jesús con su imagen de hombre, dirigido a todas las clases sociales, a todos los grupos humanos, el propósito es dar a ese teófilo, a ese amigo de Dios un conocimiento completo y perfecto de la verdad y destaca la relación personal con todo tipo de individuos, evitando hacer marginaciones, jóvenes, niños, mujeres, enfermos, por eso es un evangelio inclusivo, por eso leer el evangelio de San Lucas con espíritu de fe nos lleva a ir superando todas esas discriminaciones y divisiones que la sociedad ha intentado sembrarnos.